¡Hola! Yo soy Ezeca y estoy en mi nuevo video. ¿Qué es eso? ¿Una carita feliz? ¡Oye! ¿Carita feliz al revés? ¿Y si le borramos esto? Y voy a subir todos los días también. ¡Dame papitas! ¡No! ¡Quiero papitas! ¡Dame papitas! Y si no me das, pues te voy a... ¡El mal azar! ¡Dame papitas! Así les digo que están bien, así que... ¡Dame! ¿No quieres la verdad? ¿Por qué sí? ¡Ya no! ¿Qué? ¿Qué esperías? ¡Ágalo! A ver, si no quieren una parte de video, ¿qué hice? ¡No es lo que hice! ¡No es lo que hice! ¡No merece! ¿Para qué grabas? Para subir a YouTube. ¿Tiene una página? ¿Qué? ¿Lo estás grabando? ¡Sí! ¡Oigan! Ya se van a acabar las avistas y las robinaron. ¡Ay, a quién le importa! No me estoy grabando las partes. ¿Tú no quieres las páginas de YouTube? ¡Mmm! Sí, usted la tomó de ahí. ¡Oye, señora! No, yo soy la clase. Es una curiosita. No hay pena que no te despacho. No, no, no! No, no! 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 No, no, no! No, no! Es que no se le dio a Chilo, no se le... Uuuuuh! Yo pero lo invito a hacer antes! No! O sea que nadie nos toque la pera para el... Es una parry! Es una pipa! Y ahí se tiene colorea y... Ya, ya, ya! Y ahí está por cuándo! Oye! Se van a comer primero a la otra! Oye! No, no, no! 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 ¡Oh! ¡Va, eh! Está viendo el presidente de Estados Unidos, ¿sabes? Estados Unidos no es médico ¡Ah, ven! Pero está viendo ¡Unidio! 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 ¡Oh, sí! ¡Unidio! ¡Unidio! ¡Ayuda, padre! ¡Unidio! ¡Ayuda, señora! ¡Ya sé! ¡Wey, ya me dio miedo! ¡Voy a volar! ¡Vamos a cantar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No la canta! ¡Está loca! ¡Ella lo sabe! ¿Verdad que sí? Son mis canales ¡Salva! No, que tú eres un conocido ¡Es un conocido raro! ¡Andrés! ¡Él es el conocido que todos te están hablando! ¡Es un rarito! ¡Te crees! ¡Te crees! ¡Te crees! ¡Te crees! ¡Te crees! ¡No! ¡No! ¡Me estoy embalazando! ¡No! 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 ¡Me embalazó! ¡Ay, mi dinero! ¡Ya me embalazó! ¡No! ¡Ya hay aquí mucha basura! ¡Tienes mucha basura! ¡Me embalazó! ¡Ay, mira! ¡Me embalazó! ¡Me embalazó! ¡No es gracioso! ¡Me violó! ¡No! 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 ¡No!